Ya iniciaron las bibliovacaciones desde la Biblioteca Pública Regional, con diferentes actividades dirigidas a todos los niños zipaquireños. Lida Martínez, coordinadora de la Biblioteca, nos amplía la información. Te comento, ha sido muy buena, Dios, gracias a la acogida, ha sido excelente por parte de la comunidad, la gente se ha enterado, ha venido a preguntar, les ha llamado la atención las actividades nuevas que se han realizado. El día de hoy estamos trabajando lo que es manualidades en plastilina, pero plastilina casera, entonces estamos enseñándoles a hacer plastilina que sea en cierta forma ingerible, de que el niño no se vaya a intoxicar con la plastilina, pero puedan jugar los pequeñitos. Entonces la estamos haciendo con harina, con sal, con aceite, agua y colorantes para darles el toque especial. Ellos están en estos momentos viendo una película de cómo se hacen diferentes animalitos en plastilina para que después pasen a las mesas y puedan realizar ellos su animalito. ¿Cómo han sido las diferentes actividades aquí en la Biblioteca Pública Regional? Y bueno, ¿la visita ha incrementado o ha sido estable la visita? Realmente ha incrementado, ha gustado mucho los nuevos talleres que hemos hecho. Hemos hecho carritos con botellas impulsados por globos, hemos hecho competencia de globos, hemos trabajado por tabasos, hemos trabajado el cine familiar que ha tenido muy buena acogida y los seguimos invitando a que vengan y participen. La verdad hemos pasado muy divertido con los niños últimamente. También recordemos las diferentes fechas en las que se están realizando todas estas actividades en estas vacaciones de mitad de año. Claro, señor. Empezamos desde el mes anterior y vamos hasta el primero de julio para que vengan, se acerquen todavía a tiempo. Recuerden, es gratis, es para toda la familia. Niños de todas las edades no tienen que seguir, sino tienen que venir y participar de la actividad. ¿Qué otras actividades se van a realizar aquí en la Biblioteca en estas vacaciones? Vamos a seguir con experimentos. Los niños están encantados, entonces vamos a seguir en esa temática que estamos haciendo. Les damos una pequeña reflexión de qué estamos tratando, qué temática se está manejando, qué es impulso, cómo se sale el aire y después hacemos la actividad con ellos, la manualidad para que puedan verlo en acción. El trabajo con la familia también es importante. ¿Cómo se vincula la familia en estas actividades? Realmente eso nos ha gustado mucho este año, se ha vinculado mucho el adulto con el niño. Entonces vienen en familia, realizan entre todos la actividad, entonces hemos podido soltar un poquito más de que pueden hacer la actividad de cortar porque ya está el adulto que está con ellos, está acompañándolos en el proceso. Igual en el cine familiar nos ha gustado eso. También viene el papito y la mamita a dar película con el niño. Por último, recordemos los horarios de atención a todo el público para que vengan, visitan, le dan un libro y también pasen en familia con sus hijos haciendo recreación con ellos. Claro, sí señor. Nuestros horarios son de lunes a viernes de 8 a 6, los sábados de 8 a 1 y las bielovacaciones están en la mañana de 9 y media a 11 y en la tarde de 2 y media a 4. Bueno, Lía, muchísimas gracias por estar aquí frente a las cámaras de Aprecus y retenemos la invitación a toda la familia. Por favor, vengan, estos de ustedes, para ustedes, aprovechen estos espacios de esparcimiento para que compartan en familia. En estos momentos que los niños están en vacaciones, tráiganlos para que compartan con nosotros y también tengan un momento agradable. Gracias.